hola gente cómo están estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos en pet simulator porque si ha salido la primera actualización con un código que les voy a decir en este vídeo así que quédense hasta el final que les voy a decir el código y les voy a contar todo sobre la actualización primero principal les quiero decir que dejen su like en este vídeo si les gusta y se suscriban al canal que estamos muy cerca de llegar a los 10 mil suscriptores así que si se suscriben me ayudan un montonazo y se lo agradecería un montón y ahora sí una vez que hayas hecho todo eso gracias y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo como pueden ver estoy en pet simulator el juego se lo dejo en la descripción de este vídeo así pueden entrar y pueden poner el código nuevo que ha salido el día de hoy así que ahora sí voy a poner el código para esto tenemos que ir a la parte acá de donde dice pets donde están las pets y acá vamos a la estrellita y acá la parte ese iconito de fueguito y acá bajamos y acá está la parte de poner el código acá donde dice red en vamos a poner lo siguiente este sería el código nuevo es first update o sea este sería el código así que copiarlo bien ahí lo pueden escribir la primera con mayúscula después con minúscula y update con la primera con mayúscula también así que que nos va a dar este código bueno acá les leo que en twitter había publicado la página de pet simulator que este código nos va a dar un impulso gratis así que lo vamos a cambiar vamos a poner red en y como pueden ver ya nos va el código ya lo hemos callado así que genial vamos a poner ok este impulso gratis la verdad que no sé que es realmente a ver esperen bueno la verdad que no sé que lo que vendría siendo el impulso gratis la verdad si alguien me puede decir por qué o sea yo empecé a jugar el juego pero todavía no entiendo mucho así que si alguien sabe lo que es el impulso gratis para qué sirve me lo puede decir en los comentarios de todas formas este código debe ser bueno porque nos ha dado ese impulso gratis para algo bueno debe servir así que canje lo igual de todas formas y así que más ha salido en esta nueva actualización merce bueno ahora les digo chicos acá dice bueno ha salido la primera actualización ya está disponible que es esta de por aquí hay un nuevo por lo que veo hay un nuevo mapa hay tres nuevas áreas 24 mascotas nuevas nuevos encantamientos nuevas funciones y mucho más así que se ve bastante interesante este esta nueva actualización de pet simulator así que los invito a que vayan a jugarlo el juego estará en la descripción de este vídeo así que nada gente hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado y servido este código y bueno si tienen díganme en los comentarios que les pareció el vídeo y bueno hasta acá el vídeo de hoy gracias por ver y nada más los invito si pueden pasarse por un perfil de rollo es mi grupo y todo eso estará en la descripción así que nada eso gracias a todos gracias por ver y ahora sí nos vemos en un próximo videito chau chau